Normalmente la gente muere de disparo en la tripa, pero tú no, tú no, tú no, normalmente la gente... Mourinho es un filósofo en condiciones y no Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras o Confucio. Mourinho dice lo que piensa y estos pensamientos son la idea principal y única del mourinismo. Hay quien ríe después de una victoria, para mí no hay tiempo para festejar los éxitos. Aspiro a cambiar la filosofía futbolística, no existen entrenadores con las mismas ideas. No soy el mejor del mundo, pero creo que no hay nadie mejor que yo. Mirad mi corte de pelo, estoy preparado para la guerra. ¿Habéis visto las ocasiones de gol que hemos tenido y nuestro dominio en campo? Podíamos haber ganado 5-1 conmigo de portero. No gano 9 millones, quizás 11, incluso 14 con la publicidad. La frase central en la que se basa toda la filosofía mourinista es la de No soy el mejor del mundo, pero creo que no hay nadie mejor que yo. El mourinismo se basa en esta frase porque se la considera ciertamente verdadera, además, no existe tío con más cara dura y con los cojones tan bien puestos que se atreva a declarar algo así, porque sabe que no es verdad. Viva Mourinho. Joder.